Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Tee. Disculpen mi apariencia. Siempre me disculpo, pero la cosa es que siempre veo así, ¿verdad? Es temprano, quise hacer este video rápido, apenas me acabo de empezar. Y dije, lo voy a hacer de una vez porque voy a tener familia que va a venir. Y todavía tengo que desayunar, y todavía tengo que meter a bañar, y todo eso. Y dije, voy a hacerlo ahorita de una vez, ¿ok? Y lo decidí hacer en mi cuarto, ya me había gustado hacerlo en mi cocina, pero la cosa es que está nublado, porque ya está siendo más frío acá, y ya se anuble, y como que quiere llover y todo eso. Entonces dije, aquí hay luz, tengo luz artificial, mejor aquí que en la cocina. Bueno, esa semana es de empezarme. La última semana que nos pesamos, hace tres semanas pesaba 198, y que llegó a mi total a 47 libras perdidas. Voy a ir rápido a lo del peso, porque siempre los dejo así como en el medio para que me escuchen, bla, 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 y pues, bla, 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 di, ya, dinos, dinos cuánto pesa, ¿verdad? Bueno, se los voy a decir ahorita, ¿ok? Vamos a ver cuánto pesé esta semana. Domingo, pues. Buenos días a todos Son como a las 8.40 Madrugué un poquito Vamos a ver, como siempre ustedes van a ser los primeros en ver cuánto peso Vamos a ver Estoy nerviosa la verdad ¿Cuánto? ¿Cuánto, cuánto? 189 ¡Ay! 189 pesos ¡Eso pese! 189 libras Se los juro que De nuevo no lo podía creer Porque hace años que no lo miraba Ese número Y 189 Digo, 89 Eso quiere decir que perdí A ver, 98 89 9 libras Y que lleva el bitotal a 56 47 No, ¿cuántos lleva? 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 Sí, dije 56 libras, ¿verdad? Bueno, 56 libras menos Y creo que en el video de hace 3 semanas cuando me empecé la última vez les dije que Estaba emocionada para llegar a los 50s porque iba a compartirlo con ustedes Y la cosa es que aún todavía no me dan a mí esa sorpresa Así que todavía no lo puedo compartir con ustedes Pero les puedo decir que Cuando yo empecé esto Y sin Que yo le pidiera a mi mamá Y salió de ella Diciéndome ¿Sabes qué? Ahm Veo que estás trabajando bien duro Y yo sé que desde cuándo Ahm Tú has querido esto Y Y me dice Cuando llegues a las 50s Va a haber algo para ti ¿Verdad? Algo que tú quieras Y Y sí Ahm Ya me dijo que sí lo quería Pero a la misma vez yo siento feo Como me siento culpable Porque se me hace lo que yo quiero muy grande Y ella ya sabía lo que yo quería Y creo que le estoy diciendo que yo no Que mejor quiero otra cosa Porque O mejor para Navidad Cuando llegue a otra meta más grande Creo que mejor me merezco eso Aunque ella de todos me dice No Que lo voy a comprar allí Pero yo la vez toda Le digo Oh esperen Esperen Mi amor Quiero otra cosa Porque Aunque es lo que quiero ¿Me entienden? Pero no quiero ser tan egoísta Tan Ya saben Así aprovecharme de eso Bueno Después Les voy a compartir Lo que es Y todo eso ¿Ok? Bueno Ahm Esa semana Me llevó Mi comadre de visita Mi comadre ¿Quién la invitó? ¿Qué era eso? Y Ya saben a lo que me refiero Muchos, ¿no? Ya saben a lo que me refiero Cuando nos llegan Nuestros cada mes ¿Verdad? Y creo que eso me afectó Porque Yo les juro Yo Amor va a ser mucha forración Pero lo voy a compartir Yo a los 15 años Es cuando Primera me llegó A los 15 años Creo que lleva para los 16 Y Y ya pues yo A comparación a mi hija Ella ya la vieron Desde los 11 12 años Y yo pues ¿Verdad? Y siempre se quejaban mucho De Este De cólicos Y a mi hija Jamás me dio Pero ya como a los 20 21 años Ya es cuando me empezó A dar cólicos Y dije Ay no No jueguen Con razón ¿Qué era lo que Lo que estoy diciendo Ay que cólico Y yo dije Ah ¿A poco? A mi no Y Si Ya me da ¿Eda? Y creo que eso Me afectó al ejercicio Entonces hacía como De 45 minutos A una hora Hacía lo que podía Ah Pero lo bueno Que ella Ya agarró sus maletas Está agarrando sus maletas Está empacándola Con madre para ya irse Que Qué bueno Para ahora sí Darle Echarle más ganas Apenas subí Que se llama Este Confesiones de una gorda Episodio 3 Ah Ahí les estoy hablando de Puse mi disacro Discapacidad No sé si Deshabilidad También es palabra en español O no Pero después me dije Que según es Descapacidad Y obviamente Que Mesa Burra Este Allí Hablo de cómo Este Estar sobrepeso Para mí Cómo me ha afectado Y cómo lo he visto Como yo Cómo lo he visto Como una deshabilidad Para mí Y no solo Una deshabilidad Física Sino también Una deshabilidad Mental Ya que Te limita Te limita Hacer muchas cosas Y ya Este Ya sean físicas O mentales Que tú pienses Que tú No puedes hacer algo Por Que Por el que dirán La gente O También cosas que Pensamos que no somos merecentes No sé si es palabra de nuevo Que no nos merecemos algo bueno Llegamos a pensar eso Y es lo triste Que Solo Por nuestra apariencia Pensamos que nosotros No somos merecentes No merecemos cosas buenas Cosas Lindas Que llenan nuestras vidas Y lo que hacemos Y las rechazamos Y Nos deprimimos Porque Estuvieron ahí esas cosas Y no te las dejamos Pasar Porque Dijimos No Tú no te lo mereces Porque estás gorda O por el que dirán Y bla 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 Si te llega una oportunidad De algo Tómalo Aprovechala Si Yo sé que es difícil Decir Ay El que dirán Pero Si te la ofrecieron Es por algo Es por No es solo por tu peso Porque ven más allá ¿Me entiendes? Entonces Hay que pensar Que ellos sí Están viendo más allá De nuestra gordura ¿Me entienden? Porque tú te lo mereces Mereces ser feliz Mereces cosas buenas No solo Las personas Delgadas O personas bonitas O todo así Merecen cosas buenas En esta vida Todos son merecentes No sé si es palabra Como le decía en la otra Todos son merecentes De merecemos ser felices Merecemos Cosas lindas Entonces Si están interesadas En ese video Lo voy a dejar Abajo en el link Porque no quiero Meterme tanto en eso Porque ya sé que Varios de ustedes Ya lo vieron Y no quiero que Ay otra vez Y bla 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 Entonces Si quieren ver eso Pues les voy a dejar El link ahí abajo Les voy a decir aquí Algo que Escuché Hace años Y siempre lo llevo En la cabeza Y aunque una vez No No lo aplicaba No Si No sé que no lo aplicaba Sino Me hacía reflexionar Y dije Esta vez sí Esta vez sí Pero después Había algo que me faltaba Para seguir y continuar Y continuar Entonces escuché esto Y De una De la mamá De mi mejor amiga Que una vez Mi amiga me dijo Que le dijo A su hermano Comes para vivir No vives Para comer Es algo Que siempre Se me ha quedado aquí En la cabeza Y es verdad Comes para sobrevivir Nuestro cuerpo Obviamente Tenemos que comer Para sobrevivir Pero no Vives Para comer Y es lo que Sé que varias Hacemos O hacíamos ¿Verdad? Y es algo Que quiero compartir Con ustedes Y es algo Que también Yo siempre Lo tengo en mi mente Siempre que Por algo que me estoy Desmotivando O algo así Siempre ese pensamiento Lo traigo No sé si a ustedes Les va a ayudar Les va a tener Alguna ayudadita Ese Ese pensamiento ¿Verdad? Pero se me hizo muy sabio Eso Porque es la verdad Es la mera verdad Si tienen preguntas De la dieta Que estoy haciendo Ya hice un video Dice que Que estoy comiendo Para bajar de peso Y también voy a dejar El link abajo Y también voy a dejar El link del tipo De ejercicio Que hago Porque esas son Muchas preguntas Que me hacen Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Y a seguir con nuestras metas Como les dije En otro video Yo estoy aquí Para apoyarlas Cualquier duda O pregunta Dejen en los comentarios Y también denme un like Por si les gusta Quieren que siga subiendo Este tipo de videos Así puedo ver Y como pude ver Que también las recetas Les gustó Porque me dieron muchos likes Así que muchísimas gracias Y nos vemos Hasta la próxima Bye O sea Dale like y suscríbete Woohoo